El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante Sabe inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Y el era incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Muera siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Quiero loco mío Música 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 El hombre que yo amo Siempre sabe todo No entiende de enojos Menos de rencores Él arregla todo Con una sonrisa Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Eras de una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Muera siempre lejos Pero vuelve al nido Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Yo lo quiero lo amo ¿Qué es lo que yo amo? Yo lo quiero lo amo Gracias por ver el video